Ay, mi piel, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí Ay, mi piel, como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar Quiero hundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así que...